¡Suscríbete! ¿Ahora qué estamos tan agustitos, tan agustitos, tan agustitos, tú ves? ¿Ahora qué estamos tan agustitos, tan agustitos, tú ves? Aquí todo el mundo quiere gozar Soy de la calle y la puerta de atrás, donde está el ritmo caliente Aquí todo el mundo quiere gozar, ya sé que es tan vigente El humo de un yo y me hace volar, aquí no hay noche ni día Nos reiremos en la tempestad, no quiero vida tranquila Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré ¿Ahora qué estamos tan agustitos, tan agustitos, tan agustitos, tú ves? ¿Ahora qué estamos tan agustitos, tan agustitos, tan agustitos, tú ves? ¿Ahora qué estamos tan agustitos, tan agustitos, tú ves? ¿Ahora qué estamos tan agustitos, tan agustitos, tú ves? ¡Gracias! y yo nunca cambiaré para que estamos tan aguchito... tan aguchito... para que estamos tan aguchito... tan aguchito... tan aguchito... tan aguchito... ¡Cambonio! Y ahora que estamos tan agustitos, tan agustitos, tan agustitos, tú ves ¿Cómo? ¡Cosando! Díselo ¿Para qué estamos tan aguchito? 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 ¿Será tal vez que toda mi ilusión le dé a mi corazón? Con toda fuerza para esa niña que me hace feliz Y el destino no quiso verme como raíz de una flor de lis Así fue como vino nuestra morna poeira, poeira Yo muerto la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació El jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Carme Dios en el fin de nuestro amor Perdona por favor, perdona por favor No sé cuál fue aquel error, más no lo sé qué hacer Pero todo cambió, pero todo cambió Pero todo cambió, donde estuvo el error Solo sé que amé, guíame, guíame, guíame Será tal vez que toda mi ilusión le dé a mi corazón Con toda fuerza para esa niña que me hace feliz Y el destino no quiso verme como raíz de una flor de lis Así fue como vino nuestra morna poeira, poeira Yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Yo muerto en la belleza fría de María Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació Mi jardín de la vida se secó y murió Donde pisaba María y Margarita nació No estamos locos que sabemos lo que queremos Vive la vida igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo y buscaré Me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día Después de una borrachera me toma una manzanilla Voy en busca del camborio que se lo fuman a Arguila Tengo que tranquilizarme, me remadro todos los días No estamos locos que sabemos lo que queremos Vive la vida igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo y buscaré No estamos locos que sabemos lo que queremos Vive la vida igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo y buscaré Me gusta vivir la vida y a nadie lo explicación Soy bohemio y soñador Soy bohemio y soñador Fregorando mis canciones La noche a mi me seducionador La noche a mi me seduce y empuja mi fantasía Y es que la noche a mi me seducionador Llega la noche a mi me seducionador Y en mi adorada enemiga No estamos locos que sabemos lo que queremos Vive la vida igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo y buscaré Oye pero buscaré tu mamá No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscaré No estamos locos, que sabemos lo que queremos Vive la vida igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo Y buscaré Dime si soy para ti Dime si hoy, por hoy vale la pena Dime si vas a empezar otra vez Mejor dejarlo como ayer Mejor dejarlo como ayer Dime si soy para ti ese problema Dime si hoy, por hoy vale la pena Dime si vas a empezar otra vez Mejor dejarlo como ayer Mejor dejarlo como ayer Ayer 뭐 Si Soy como una sombra Detrás de tu almohada Soy como una sombra Que ha perdido el alma Soy como una sombra Detrás de tu almohada Soy como una sombra Que ha perdido el alma Dime si son hoy para ti No hay problema Dime si hoy Por hoy vale la pena Dime si vas a empezar otra vez Mejor dejarlo como ayer 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 Hay de ti Si llevo la razón No, 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 no Con una pena en el alma de Alicante se había ido Lágrimas y lágrimas lloró Porque allí dejó su corazón Lágrimas y lágrimas lloró Porque aquí en Agualun está lo mejor Díselo Querido primo yo te digo Vente pa' Madrid Que quiero que vengas pronto mamá Vente pa' Madrid Porque aquí está mi compadre José Vente pa' Madrid Y mi hermano el Camborio de Marchena Vente pa' Madrid Pero que ven y ven Vente pa' Madrid 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 Pero tú sabes que allí tú no puedes vivir Vente pa' confirmed Vente pa' Madrid Vente pa' Madrid Vente pa' Madrid Pidiéndome perdón Pero el mío corazón Ya no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Y así te darás tu cuenta Que si te cañas duerme Oye, Pedro, mira, yo soy flamenco Por mis venas yo lo siento Yo lo siento Oye, Pedro, mira, yo soy flamenco Por mis venas yo lo siento Yo lo siento Pidi-bam, 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 pidi-bam No, 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 no No, 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 no. Dente, Joselí. Dente, Mamací. Oye, pero tú sabes que allí tú no puedes vivir. Dente, Mamací. Dente, Joselí. Dente, Mamací. Dente, Mamací. Dente, Mamací. Dente, Mamací. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video